Y durante el fin de semana se presentó un atentado contra un concejal del Pueblo Democrático en el municipio de Saravena. Según las primeras informaciones, dos sujetos llegaron hasta una vivienda donde se encontraba el concejal en una reunión con algunos amigos y allí se escucharon varios disparos. La reacción del esquema de seguridad evitó esta tragedia. Durante el fin de semana en el municipio de Saravena se presentó un atentado contra el concejal de esa localidad Jesús Antonio Jaimes del Partido Político del Pueblo Democrático. Autoridades investigan el hecho. Efectivamente por información suministrada de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación el día sábado en horas de la noche, sábado 16 de enero en horas de la noche se llevó a cabo un atentado, un acto terrorista en contra de un concejal del municipio de Saravena, el cual se encontraba en una reunión en vías públicas con personas particulares. Fue atacado con armas y su equipo de seguridad, su esquema de seguridad reaccionó a tiempo evitando que sufriera lesiones en su integridad o en su vida y posteriormente el mismo esquema de seguridad lo lleva hasta las instalaciones de la estación de policía de dicha municipalidad. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley realizó el atentado contra el concejal. Tenemos y sabemos que en el Departamento de Arauca, en esta zona de la región del Piedemonte Araucano, el delinquen los grupos al margen de la ley del ELN y del GAO residual 10 de las FARC. En estos momentos se está adelantando las investigaciones pertinentes para identificar los actores materiales e intelectuales de dicho acto. El funcionario manifestó que se desconoce si el concejal Jesús Antonio Jaimes haya recibido amenazas en los últimos días. Todo en materia de investigación se viene adelantando tanto con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y con la misma Unidad Nacional de Protección esta investigación de igual manera para garantizarle la efectiva seguridad de este servidor público. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, aseguró que se investiga qué grupo al margen de la ley pretendía asesinar al concejal en Saravena. En horas de la noche del día de ayer se tuvo conocimiento de ataque armado al concejal José Antonio Jaimes en el municipio de Saravena. Ante esta situación se activaron todos los mecanismos para su protección. Inmediatamente se inicia la investigación para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Manifestado por sus escoltas, cuando se encontraron en vía pública en el barrio La Flora se escucharon las detonaciones. Los escoltas reaccionaron y llevaron al concejal a la estación. Rechazamos todo tipo de actos violentos contra nuestros concejales y contra la ciudadanía. En la zona delinquen, el Gabor y el ELN, en este momento estamos esclareciendo los hechos y buscando a los responsables. En el municipio de Saravena delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. ¡Gracias!